Porque Buenos Aires tiene uno o dos millones de espectadores que van al teatro independiente. Y también existe el teatro oficial, o sea que sin hablar de tele ni de cine, hay mucho teatro y hay muchísima gente que vive de él. Lo que pasa es que ustedes o vos están dando unos primeros pasos y no es inmediato, tiene como un tránsito, ¿no? ¡La vida son dos días! ¡Vamos! ¡Cuidado! Vende caro tu amor, aventurera. No está bien, no está bien. El Cami que te abrace. El Cami que te abrace. Lo único que espero es que sea muy buen amante. Díselo, imagínate. Se la agarra con los brazos. ¿Está en general? ¿Seguirá cruciendo? Toma tres. Un brillante. ¿Quién está dirigiendo este puta novela? Tu recado. ¿Tu novia? Sí, estoy. ¿Se porta bien? Ya que la infamia de tu ruin destino marchitó tu admirable primavera Tendremos de cabrón, tu camino. Vende caro tu amor, aventurera. ¡Suscríbete al canal!